Esto está con el público, porque no me escogieron para la suite. Aprovecha para decir. ¿Ah, sí? No, tú no sabes. Tú, tú no te das consejo. Ahorita mete esta parte y dice, déjame ver, Mariprilo, ¿qué te llevas? Ok, muy bien, esto es... ¿Exitación? Es un colágeno para el cuerpo, imagina. Con esos calzoncitos y los negligentes, tú subes. El azul, el azul. Es como el rojo. Llévate un buen negligente. Dime tú, dime tú, ¿qué me dices? Bueno. ¿Lo arrastró? No, yo, yo, ya, yo dije aquí que pregúntale lo que yo dije. Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Y ya tenemos aquí las novedades de lo que pasó ayer en la suite con Maripilli y Romé. Bueno, todos andan sospechando de que Maripilli y Romé van a tener unas escenitas o un encuentro ahí, que le pierda el respeto, que hagan una nueva película como la de Aleska y Christian. Así que, bueno, ahí lo tienen. Andan ahí queriendo hacer como que Romé y Maripilli tengan algo. Toda la casa anda ahí animándolos. Hasta Romé dice que la va a querer hasta el mundo. La Bronca hasta le dio consejos, le pidió consejos. La maleza también. Alfredo Adame hasta también ya dice que se enteró de que hubo un llegue. Robby también le dice que si ya se van a dormir de cucharita o no. Globby también les dijo que se diviertan. Entonces, pues quién sabe qué va a pasar ahí con Maripilli y Romé en estos días. Tal vez en la fiesta pase algo ya ambientados. Puede que pase algo. ¿Y tú qué piensas acerca de esto de Maripilli y Romé? La suite de líder. . . Gracias.